Estos tres sujetos que residen en el fraccionamiento Lomas del Valle de la ciudad de Puebla, Puebla fueron grabados dándole esta brutal golpiza a un guardia de seguridad privada que controla uno de los accesos al fraccionamiento. Se observa como el velador permanece en el suelo intentando cubrirse la cara. Uno de los agresores que viste playera negra y pantalón de mezclilla lo patea varias veces y además le da puñetazos. Otro que lleva ropa deportiva también lo surte. Los tres hombres llegaron de madrugada al fraccionamiento a bordo de un automóvil color negro y debido a que no habían cumplido con las cuotas de mantenimiento y de seguridad los agresores no pudieron entrar por el acceso automático y el policía tampoco les levantó la pluma. Esto fue lo que los hizo ponerse furiosos con él y los hizo reaccionar de forma violenta quien solo cumplía el trabajo era el vigilante según dijeron los residentes que difundieron este video en redes sociales. Hasta ahora se desconoce si el guardia de seguridad ha levantado cargos por estas agresiones. ¡Gracias! ¡Gracias!